¡Hola amigos a todos! ¡One more time! Y aquí estamos en Stranded Deep con la nueva actualización en la que he metido un montón de cosas Y bueno, primero vamos a ver porque el sistema ya de ir en la barca para empezar ya ha cambiado O sea, como veis ya no voy remando, tengo que ir con la W para avanzar Pero bueno, como veis he empezado una partida nueva, ya no vais a ver mi casa anterior Que la verdad es que era brutal, de tres pisos con terrazas y todo, ya no la vais a ver ¿Por qué? Porque he decidido empezar en un mapa nuevo Para que no haya problemas con el spawn de los materiales Porque ahora en esta actualización han metido materiales nuevos Han metido neumáticos, barriles y una especie de bollas para que floten Una especie de pelotas flotadoras Con la que puedes hacer las balsas nuevas que han metido Que se hacen además de una forma bastante avanzada, ya no es simplemente la balsa y ya está Es una parte que es la que flota, que depende de con qué material la hagas Pues tendrá una flotabilidad u otra O sea que eso ya tengo que probarlo a ver si consigo hacer una que se hunda directamente Hacer un submarino Y luego encima de la parte que flota de la balsa le tienes que poner ya lo que es el suelo Que también te lo puedes hacer de diferentes materiales que depende del material que te lo hagas Pues también flotará más o menos Y también le puedes poner una vela Aparte del motor, si no consigues las piezas para hacerte el motor Pues te puedes hacer una vela Pues para ir en plan con, bueno, con el viento Creo que lo manejas igualmente tú en la dirección que quieras Y, oh yeah Mira, 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 aquí están Voy en si, voy balls Eso debe de ser las Las bolas estas, mira, no puedo subir hasta ahí Porque está el barco ahí demasiado alto Pero Vamos a ver Si su... Oh, madre mía Esto es parkour Parkour Vale, pues voy a coger esto de aquí Voy a hacerme la balsa con esto de aquí Esto va a ser la parte que flote de la balsa Con el búho y balls Bolas de flotabilidad Vale, ahí va Así que le ha costado romperse Y ya que estoy aquí vamos a ver Lo que hay dentro Eh, eh, eh Droga, morfina Una torcha y... Ah no, más droga no Una bengala Y... Eh, mira, un trozo de motor para... Mira, pues lo cogeré A ver si consigo coger todas las partes Para hacerme el motor de la balsa Pero bueno, vamos a coger materiales Ahora aquí para hacernos la balsa Que por cierto Fijaos que ahora han añadido esto de aquí Que es para el icono Para craftear rafts Para balsas Tienes aquí las bases Que es la parte que flota de la balsa ¿Qué te lo puedes hacer? Mira, de neumáticos De barriles Hostia, esto debe de molar Con las bolas estas que he encontrado ahora De flotabilidad Y ya el plan rústico cutre total Que es con palos y cuerdas Pero bueno Voy a procurar hacerme uno de cada Si es que lo consigo Y luego, mira Los suelos te los puedes hacer pues En plan cutre ahí de palitos O de palos un poquito mejores Ya de pales más o menos bien De metal corrugado Lo cual no sé si flotará mucho Lo tengo que probar Y de acero Que esto seguro que no flota Pero hay que probarlo Porque hacer un barco y que se te hunda Tiene que ser épico también Mira, puedo hacerme una esto de... Una vela O un motor Y fijaos todo lo que necesito Me faltan todas las partes estas Para poder hacerme el motor Pero bueno Vamos a buscar aquí materiales Y vamos a ver si me hago ya la balsita Y ahora luego ya me haré una casita También más o menos pequeñita por aquí Bueno, hay aquí dos barcos Ahora parece ser que han aumentado Bastante el spawn De todo lo que son los barcos hundidos Porque en un momento Aquí en una isla Me han aparecido Pues estos dos que tenemos aquí Espero que no me venga ahora ningún tiburón Así que vamos a ver Qué es lo que hay en estos barcos Oh, estos son los barriles Joder, qué fácil ha sido encontrarlos Se ve que ahora lo han hecho así Más o menos fácil Para que te lo puedas craftear Y disfrutar de las novedades Barriles Vale, vale Pues mira, me voy a poder hacer Varias balsas Con cada uno de los diferentes materiales Y vamos a ver Oh, mira, hay neumáticos Mira, me han dado aquí uno de cada Ahí Además no hay límite de tamaño O sea, es modular Te lo puedes ir haciendo Todo lo grande que quieras Puedo ponerme varios seguidos Y hacérmelo Pues una Hacerme una balsa Pues de, yo qué sé De 10 metros de longitud O sea que Mira, ya que estoy Voy a coger ahora los barriles Y voy a ver si me puedo hacer Una barca Utilizando los tres materiales Para que sea una barca Más o menos grande Bueno, una balsa Más que una barca Vale Ahora desde aquí Crafteo El este de aquí Que será con el barrel Craft Oh yeah Oh, mira, mira Se pueden acoplar Hacia aquí Hacia aquí O hacia allí O sea que te puedes hacer Con la forma que quieras Mira, voy a hacer una alargada Ese ahí Y ahora me voy a hacer La otra La Esta de aquí Lo que pasa es que Tienen diferente flotabilidad No sé cuál será más Más flotable Mira ahí Un poco grande La verdad Lo que sí que he notado En esta actualización Es un bajón De los frames por segundo Ahora mismo me va a 30 De normal De 60 no baja nunca O sea, ahora sí que me va a 30 No sé si es porque Hay muchos más barcos hundidos O han cambiado algo De los gráficos Pero bueno Aún así Con todo al máximo Me va bastante bien Ahora lo que tendría que ver Es los suelos De madera De plank A ver Vamos a hacer de madera No lo puedo poner En vertical No Mira Voy a poner ahí El de madera Y fijaos que se ha hundido Un poco O sea, depende del material Con que le pongas Se va a hundir más o menos O sea, que tienes que tener cuidado Con qué lo haces Pongo uno de corrugated Pues encuentro de acero Si hago de acero Se me hundirá Ahora luego Tengo que probarlo Voy a hacerlo de De madera De esta Y ahora voy a hacerme uno De Tengo del corrugated Vale, del corrugated Vamos a ver cuántos son de esto Un poco bastante Vale, ahora Para navegar Creo que tengo que ponerle La verdad es que es un barco Un poco raro Como que va a volcar Ahora tendría que hacer la vela Para que esto vaya Para la vela necesito Un palito de madera Y ya me la hago Coño, pues me la hago ya Palito de madera Seguro que hay por aquí En algún lado Corrugated Mira, el árbol este Lo puedo romper Y conseguir palitos Oh, y aquí hay más acero A ver si con esto Ya puedo navegar Craft En medio Lo puedo poner en un lado Sí Voy a poner en el lado Aquí Aquí Sale Oh, fijaos No puedo ir hacia atrás Lo he dejado ya atascado aquí No me jodas Ah, vale Lo puedo arrastrar moviéndolo yo Venga Uf, se nota que pesa Me muevo súper despacito Mientras lo arrastro A ver, lo voy a poner ya apuntando Hacia allí Hostia, se me está haciendo de noche ya Ah, pasa es que claro Si voy aquí Me lo tenía que haber puesto atrás Hostia, pues va rapidito esto, eh Parece que no, pero Esto gira Vale, pero gira Pero no con el ratón Gira con el teclado Con el AWSD Vale, vale Pues mira Se me ha hecho ya de noche Vamos a ir por allí Vale, mira Estaba aquí navegando Hacia el isla que ya de allá Y he visto que hay Burbujitas de esas De forma A ver O sea, con la linterna Que ahí tiene que haber algo Voy a poner Esto de peces No voy a ser que Y vamos a ver Qué es lo que hay aquí Joder, está un poco hundido Mierda, hay Phil Hill No me jodas que ya Eh Ya me he dado contra un pez De estos león venenosos Pues simplemente porque estaba Bajo el agua demasiado tiempo Por frío No lo sé Pero creo que ya me he intoxicado Con un pez de estos venenosos Ah Ah, no, ese no es Open Toolbox Label Maker Etiquetador ¿Eh? Eso es nuevo, ¿no? Un etiquetador Ahora puedo Etiquetar cosas Pero esto funciona realmente Ah, sí Ostras, le puedo poner nombre A ver Balsa de la muerte Ah, y me pone Balsa de la muerte Ahora Sí Sail ¿Esto lo puedo etiquetar también? Ah, no No, sail es para navegar Realmente Pues mira, ya está Balsa de la muerte Oye, pues la etiquetadora esta Parece que no Eh, pero No sé Me ha gustado El sol tropical Pues nada, vamos para allá Voy con la linterna encendida De todas formas Abajo Buah, lo que pasa es que está muy Muy hondo Yo creo que apenas voy a poder Investigar alguna cosilla Buah, buah, buah Es que claro, abajo No tenía mucha luz Cuando iba con la linterna Buah, porque está Muy hondo, muy hondo, muy hondo Y ahí abajo pues apenas llega la luz Esto ya es igual No lo voy a investigar ¡Parkour! El parkour del mar Bueno, vamos a ver Si encontramos aquí la solución A nuestros males Eh Ah, no Mira, por aquí no se entra ¿Por dónde es? No me jodas que se entra por aquí Que está atascado ¡Ah! Ah, bueno, arriba hay otro pisito A ver, por aquí quepo Ni de coña A ver, pues bueno La parte de abajo no voy a poder llegar Pero aquí sí Una pistola de bengalas ¡Oh, el hacha buena! Mira, no me cabe pues Con la pistola La pistola de bengalas la tiro Porque de momento no sirve para nada Mola, si lo haces así Y ves ahí el fuego artificial este Como ¡Pam! Como cae Y ya se me ha gastado ¡A la mierda! Vamos a coger el hacha buena Para talar mejor los árboles ¿Y ahora está lloviendo? ¿En serio? Fugo de agua Joder, pues qué tiempo se me ha puesto Ahora un momento Vale, vamos para la aislada ya Vale, pues Pasaré por ahí arriba Sí Lo que podría hacer Es Hacerme La parte de atrás un poco más ancha Porque a lo mejor lo puedo utilizar Para ir dejando algunos objetos No demasiados Porque como hay flotabilidad Si pongo muchos objetos Igual el barco va muy lento O incluso se hunde Eso tengo que mirarlo A ver Que de hecho lo que podría hacer Es en vez de hacerme una casa Directamente ir ampliándome esto Como si esto fuera mi casa ¿Ey? ¿Ese palo? Ah, vale Lo tiro antes y se ha quedado ahí Wow Lo más es que esto gira muy poco Creo que es por la forma que le he dado Es como muy alargado Y no tiene mucha maniobrabilidad A ver Voy para acá Pues sí Creo que de momento Lo que iré haciendo será Ir ampliando la barca Y utilizarlo como si fuera mi casa Y así me puedo llevar la casa móvil Claro Aquí no le puedo hacer varios pisos Ni terrazas Como tenía en la otra ¿No? Pero Bueno, igual sí No sé cómo de grande lo puedo hacer Si luego le puedo poner Vaya Una barandilla por al lado Lo tengo que probar No creo Pero Si lo puedo hacer Lo haré Dejo esto aquí Vamos a ir cogiendo materiales Espero que no puedo ampliarlo ¿No? No Solo puedo poner esto por encima De algo de lo de flotabilidad ¿No? Neumáticos Barriles O pelotas Estas La etiquetadora La voy a tirar Ahora que mi barca ya tiene nombre Porque la verdad es que me ocupa un espacio Y está bien Pero es un poco Tontería La barca esta Bueno, en esta isla La verdad es que no había ya más Barcos de estos Para ver si encontraba partes Para ampliarme la barca Vamos a ver en la isla de allá Y cuando hagamos con aquella isla Iremos a la de allá Bueno, y luego Luego ya iremos dando una vuelta Para las demás islas Mira, ya Deja de llover Por fin Porque antes Mi personaje estaba ahí todo rato Que creo que es porque estaba lloviendo Y estaba enfriado Debe de ser Mira, aquí hay otro barco hundido Y hay otro Vale, pues Vamos a este primero Que está cerquita Uy, además es uno grande Pues menos mal que está cerca de la superficie Coño, son como dos Ah, esto es un avión Hay un avión hundido aquí Hacía tiempo que no veía uno de estos Mira, machete Voy a tirar mi navajita Cojo el machete Sube, 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 sube Hacía tiempo que no veía yo Un avión hundido Bastante tiempo Sí, mira, ahí están las helices Y todo con las alas Eba, un pez Hostia, que susto me has dado Y vamos a ver este barco de aquí Pues se han aumentado un montón El spawn de barcos hundidos Pero un montón Ahora están ahí Por todos lados Esto que es el triángulo de las bermudas Debe de ser A ver ¿Dónde está la entrada? Esto Aquí Jerry Can Ah, mira Una parte más Para hacerme el motor Para la barca Ah ¿Veis como en el otro? Está con el coral este Aquí de por medio Ah, puedo entrar Puedo entrar Hostia, lo que no sé Si voy a poder salir Oh, el propeller Ah, otra parte del motor A ver, sal, 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 sal Sal, 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 sal Propeler Otro propeller Y machete Que ya llevo Mira, estos machetes Pues me voy de aquí Y ya tengo bastantes partes del motor ¿No? Ya solo me falta El carburador Y la cinta adhesiva Creo Eh, aquí hay neumáticos Voy a poder ampliar Este A ver Neumáticos Aunque lo corto con el hacha Corta, corta Mira, ya debajo además hay una caja ¿Es? ¿O es atrezo? Ahí están Bueno, iba a decir flotan Pues claro Si se utiliza como Para la flotabilidad Vale, pues voy a craftearme A base de tires Craft Ah, y además me sobrará uno Me sobrará un neumático Excelente Haciéndome lo amplio hacia delante O a lo ancho Voy a ampliar a lo ancho Hostia Uf Entonces Voy a craftearme ahora Un suelo De Plank O de Corrugated Que esto flota mucho Igual esto que hace más peso Y así se equilibra un poco Bueno Vale, pues vamos al barco Aquella ya era A ver aquí que hay Mira, una cajita Unas gafas De bucear Se supone que con esto No sé Veo más O menos Bueno, las tengo equipadas Permanentemente Carburador Oh Carburador Vale, pues creo que ya solo me falta La cinta americana Para poder hacerme el motor Y vamos a ver si aquí En este barco tenemos algo más Para la flotabilidad Uf, esto está roto Muy roto Ah, sí, sí Mira, más neumáticos Oh, yeah Vale, pues Con este más el de ahí Me voy a poder ampliar bastante esto Vale, me cojo el hacha Y con el otro neumático Que me queda allí Junto con este Voy a poder hacérmelo ya Otra vez Pues de dos por tres O sea, los dos Los dos trocitos que me faltan Para hacerme ya esto rectangular Ahí estás Pues ya Cuando Si lo hacen Que puedas ponerte Barantillas o algo así Ya en la barca Para hacerlo ya Como si fuera una casita Ya sí que sería Para vivir aquí De lujo No sé si ahora No, no va más lento Lo que no hace Apenas es girar Gira muy mal esto Creo que es porque es muy grande Es bastante grande ya La barquita que me ha hecho Ahí te quedas Y vamos a explorar esto A ver si encontramos Algún recursillo más por aquí Que por cierto Voy a tener que comer Voy a tener que comer Ya, 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 ya Tengo que comer algo Estoy muy débil Se lo he podido coger Dos peces de momento Uff Pues voy a tener que coger Voy a coger un montonazo De peces Y así ya me olvido De la comida durante un rato La pesca nocturna Ey, otro barco hundido Vamos a ver si tenemos aquí más Es que uff Eh Iba a decir Una balsa ya hecha Claro, es la mía Coño Vale, he dado la vuelta a la isla Vale, esta era una isla pequeña Pues nada Vamos a ir yendo Hacia la otra isla de allá Hacia la derecha Hacia la derecha Hacia la derecha Pero bueno Tira para allá Mira, tengo un barco hundido Cangrejos Tengo una idea para hacer cangrejos Ya la dejaré para el próximo capítulo No os lo perdáis Porque ya tengo una idea Para hacer una cosa con cangrejos Que puede ser épica Puede ser Igual no, pero igual sí Ya la veréis No quiero hacer ningún spoiler de nada Vamos a ver la barquita Esta de aquí Como la del barquito Es que cuando estás girando Mueves la velita esta Lo que me gustaría sería Poder poner otra vela Si le pongo otra vela Giro a más rápido Correr a más Solo tengo que probarlo Eh, opa Me he chocado ahí Contra un arrecife Tengo que probar Si le puedo poner varias velas A ver si así corro más No creo Pero Le pongo ahí Seis velas Y voy a tope Más rápido que con el motor Si le pongo cuatro motores Molaría ¿Eso qué suena? Hostia de hambre Vale, voy a Aparcar Bueno, el barco es Atracar Se llama Voy a atracar aquí mi barco Y vamos a explorar esta isla A ver qué es lo que hay Oh yeah Vacío Otra caja troll de estas Por cierto, creo que también han cambiado el césped Lo veo como diferente No sé si mejor o peor Porque se ve un poco raro Pero lo veo un poco diferente No lo sé O igual es cosa mía Ay, mira, patatas Hacía tiempo que no veía yo patatas Vamos a comer unas patatas Epa Que no me caben Ah, tengo esto de sobra Fuera Lo que pasa es que las patatas siempre me sientan mal Siempre cuando me las como vomito Vamos a ver Ahora no Pues nada Come patatas Igual es por comérmela muy rápido No No sé Igual es que se habían rayado algo Pero bueno Ahora ya Funciona bien Lo de las patatas Puedo adaptarme aquí a patatas Ah, espera Espera, coño Si puedo hacerme Voy a hacerme el suelecito este Que ya lo tengo aquí Suelo ¿De qué? De plank Tararán Y ¿Puedo hacérmelo de algo? De acero ¿Me lo hago de acero? Madre mía Si me hubiera hecho todo de acero Bueno, no sé si se hubiera movido Porque igual hubiera pesado demasiado Pero mira La balsa de la muerte Esto empieza a pesar La balsa de la muerte empieza A estar ya Potente Vale Continuemos hacia la isla de allá ¿Hallá he estado ya? Creo que no Vamos a ver Aquella isla de allá Si aparece alguna por allá Por el fondo a la izquierda Iré hacia ella Pero si no Iré a aquella de allí Esta isla parece bastante grande Venga, tira, 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 tira A ver si puede Si corre así Lo puedo arrastrar más rápido Sí Madre mía Soy Hulk Lo voy a dejar en la esquina de allá Para saber que las siguientes islas que explore Tienen que estar hacia allá Hacia el fondo Ah, voy a trobar contido Voy a ver si consigo llegar antes Y que se me haga de noche Que no La verdad es que no queda nada Para que se haga de noche Ya tengo todos los materiales Para hacerme el motor De la lancha Excepto la cinta Me falta la cinta americana El duct tape Así que Si encuentro eso Ya me puedo hacer El motor Mierda Lo mejor es que Ah, vale Está abierto Está abierto Está abierto Está abierto Pocket knife Otro hacha Ya llevo dos hachas Mira, mira Sal, 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 sal Vale Vamos a ver que hay aquí Ahora en el piso de arriba A ver Subo por las escaleritas Y si está la cinta americana Otro hacha Joder, madre mía Llevo tres hachas ¡Sí, se me ha caído! Ah, tengo que tirar algo Mira, otro machete Tengo que tirar algo Las placas estas de madera Oh, lo puedo hacer El motor Y hay algo más aquí Ya que estoy Un carburador ¿Y esto qué es? Y un propeler Pero eso ya tengo de sobra Pues esta isla me gusta Lo que pasa es que Ya que tengo el motor Me iré Hacia ahí, hacia el sur Bueno, sur Yo lo llamo sur Pero no tengo ni idea De qué sitio es Tengo que ir para allá A ver si encuentro más Más islas Tienen que haber más islas Hay muchas islas Que todavía no he No he explorado Y ya, espérate A ver, ahora Motor, motor, motor Propulsión Ah, me falta un palo Un palo Mira, aquí tengo un palo Que lado se lo pongo En este Le podría poner dos motores A la balsa de la muerte Ah, lo que no sé Tengo gasolina Si tengo un bidón de gasolina Porque ahora mismo Creo que no tiene gasolina Ah, y si me gasta la gasolina Mola porque puedo utilizar la vela O sea, mola, mola, mola Ahora Lo malo es que esto Igual hace demasiado ruido A ver, lo que voy a hacer ahora Es bajar el volumen del juego Porque el motor este Hace mucho ruido Ahora es que ni se oye Pero bueno Imaginaos que suena Bueno, la verdad es que esto Va rapidito, eh O sea, con el motor Esto ya es otra cosa Ah, mira Veis las voyas esas de ahí Eso es que estoy En el borde del mapa Si le pongo dos No, claro Si le pones Da igual que le pongas dos motores Porque al final Lo único que activas Es uno de los dos O sea, que no Mi idea de llevar Tres motores ahí Para ir a tope No No funcionará Aquí hay un barco hundido Bueno, hundido Semi hundido Semi flotando Que voy a ver Porque si encuentro una brújula Así ya podré ir Más orientado Y no empezar a dar vueltas Como un loco Entre las islas A ver si puedo Entrar por aquí Aquí Vamos a ver Que hay aquí dentro Locker Otra linterna De las que ya tengo Otro hacha Madre mía Cuántos hachas tengo En el lado de aquí No hay nada Eh, mira Más barriles Hostia ¿Me amplio mi barca? Yo creo que sí Y lo voy a poner por delante O me lo amplio Hacia lo ancho Lo voy a ampliar A lo ancho Ahí está Madre mía La flotabilidad De esto es brutal A ver Salta Ahora para subir Lo que pasa es que para subir Hay que subir por la Por aquí Creo, ¿no? Porque no podía subir por el lado Ahí Vale, pues voy a hacerle Una parte más De De Plak De madera Oh mierda Eso casi no es un tiburón De acero ¿Qué pasa, tiburón? No puedo matar desde aquí Bueno, es igual Voy a irme Adiós, tiburón Corro más que tú Se va de lado la barca No sé si es Porque el peso está Distribuido más a la derecha Que a la izquierda Porque aquí no hay nada todavía Pero el caso es que se va Se va yendo poco a poco Hacia la izquierda Mira, mira, mira Cómo se va hacia la izquierda Gira un poco a la derecha Grandecita Pues mira, sí Voy a hacer la casa aquí Derrapa, derrapa, derrapa A ver, aquí aparca ahí a tope Con foundations de steel De acero Aquí Tampoco me lo voy a hacer muy grande Mira, voy a hacer las paredes De estas que me gustan a mí Desde madera Porque se quedan como las palmeritas En la hoja de palmera Y queda bastante epic Entrada por aquí Aquí Tarará Me la haré si eso un poquito Hacia allá Hacia lo ancho Una puerta de acero Para que no me raíden Uy, como se abre Menudos portazos Un portazo así De una pared de estas De palitos y palmeras Y se cae Pero vamos A ver, muros Ahí Vale, voy a coger más Aquí hay arbolitos Este no se puede talar Este no se puede talar Y mira, más acero Estos árboles no se pueden talar Este sí Vale, voy a coger más palitos Voy a hacer aquí medios muros Aquí, half wall Esto lo voy a hacer así Con la rollo terracita Que me encanta Half wall Ahí estamos Y, coño Y techos, techos Tengo que hacerme techos Aquí un techito Y, ¿puedo hacerme otro? No, necesito más materiales Bueno, de momento La casita la voy a dejar así Que es decir, ahora Lo voy a poner aquí Ahora construir de todo Bueno, esto para subir Al piso de arriba Cuando me lo haga Le pondré unas escaleras Que se pueden hacer escaleras Pero bueno De momento la casa Pequeñita Pero ya la iré ampliando Más adelante Eso sí Lo que sí que tengo Es una pedazo de barca aquí Enorme Que es mucho más grande Que la casa Además con motor y todo Y aparte una vela Por si se me acaba la gasolina Aunque con la gasolina Todavía tengo uno Voy a dejar el vídeo De momento por aquí Más adelante ya exploraré Las islas No sé Porque por allá Creo que ya lo he explorado Creo que hacia allá Me faltará por encontrar algo Espero que os haya gustado Este vídeo Y como siempre Ya nos veremos One more time Oh yeah Chau Chau ¡Gracias!